La Dirección General de Tráfico prevé 2.250.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la región andaluza con motivo de la Operación Especial Semana Santa 2014, que se inicia a las 15 horas de hoy viernes y que se llevará a cabo en dos fases, una primera hasta las cero horas de este domingo, día 13, y una segunda que se prolongará entre las 15 horas del próximo miércoles, día 16, y la medianoche del lunes, 21 de abril. Según la DGT, será Andalucía Occidental la que mayor número de desplazamientos registre, con un total de 1.260.000, mientras que en Andalucía Oriental el total de desplazamientos ascenderá a 990.000, mientras que en la segunda fase de la operación se prevé que sean 1.270.000 los desplazamientos que se produzcan, 710.000 en Andalucía Occidental y 560.000 en la parte oriental de la comunidad. Esta operación, según la DGT, es una de las más conflictivas del año en lo que a circulación de vehículos se refiere, por la multitud de desplazamientos que se producen en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas. El dispositivo especial de Semana Santa cuenta con la participación de todos los agentes disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía, quienes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellos que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos. Además, se dispone de dos sedes con cuatro helicópteros con misiones de regulación y vigilancia, con una cobertura casi absoluta de toda la comunidad andaluza, que incluye los principales itinerarios de vehículos por toda Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.